Y bueno, son varios los puntos, o sea, hay un punto muy importante relacionado con la educación. Debemos de estar preparados en las escuelas con planes de estudio de acordes con este desarrollo energético. Entonces deben de considerarse en las universidades, en las escuelas técnicas, materias y carreras técnicas, licenciaturas que estén relacionadas con estos temas. Con el tema del gas, con el tema del petróleo, con el tema del desarrollo eólico, con el desarrollo de energía solar. Lo que va a hacer, si no estamos nosotros preparados, van a venir de fuera y van a tomar los puestos y los lugares que podemos tomar nosotros. Eso es lo que no queremos, lo que queremos es eso. Otro muy importante, otro de los puntos muy importantes, es el desarrollo empresarial. Necesitamos empresas que también se puedan incorporar, porque si no, lo mismo, van a venir empresas de fuera y son las empresas de fuera las que van a hacer los trabajos y las que van a tomar ventaja de todo este desarrollo. Bueno, nosotros lo que queremos, el gobierno del estado lo que quiere es que las empresas tamaulipecas estén preparadas y se monten en este gran programa.